Aquí comienza Incoming, el noticiero en el que el asombro resulta infinito. Nuestra primera escala apunta a uno de los grandes inventos de la era moderna, el delivery. Se trata de la pick-up Petit Cargo, una minicamioneta con gran poder de maniobra, pensada para las grandes ciudades. El gran atractivo es que su trailer se pliega y se despliega, de modo tal que ocupa el mínimo espacio cuando no se usa y brinda una gran capacidad de carga a la hora del reparto. Si se impone esta idea de plegar y desplegar, quizás pronto tu vehículo no te lleve a ti, sino que tú lleves a tu vehículo pero dentro del bolsillo. Detrás de todo gran invento hay una gran historia. En el caso de las computadoras, ya se hablaba de ellas hace 200 años. Presionemos Enter y hagamos un recorrido por la vida de esta creación que nos cambió la vida. El primer aparato inteligente capaz de hacer cálculos matemáticos fue diseñado en 1822 por el inventor Charles Babbage. Pero esta abuelita de las computadoras no pudo ser construida con la tecnología de la época. Y es que faltaban actualizaciones disponibles. En 1946 nació una máquina gigante, la ENIAC, una bebé que pesó 3 toneladas y ocupó el sótano completo de la Universidad de Pensilvania. Desde entonces comenzó la carrera de cuanto más compleja, más pequeña. La Guerra Fría puso un objetivo militar, localizar aviones. En respuesta, la empresa IBM creó una máquina que operaba en red. La idea de Internet estaba solamente a un doble clic de distancia. Llegaron más tarde el microprocesador, el CPU, la PC, el mouse y la prueba de que la computadora podía estar en cualquier hogar. Ya era un electrodoméstico más. Casi como una licuadora. En 1983, Bill Gates creó la interfase Windows que cubó miles de computadoras y le valió a su empresa, Microsoft, un juicio por monopolio abusivo. El mito de hacerse millonario desde una computadora ya era realidad. La informática tiene su propio álbum de recuerdos. Como homenaje, los científicos buscan resucitar a una pionera. La Mark I. Considerada la primera computadora comercial creada en 1947. Tal vez estemos frente a un efecto Jurassic Park. Pronto las computadoras serán totalmente inalámbricas, diminutas y almacenarán toda la memoria en la red. Para eso, no habrá ninguna tecla que diga Escape. Procesar datos o tener ideas. Esa es la cuestión. Nos vemos en el próximo Incoming, por infinito, donde la realidad supera la ficción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.